Y vamos de nuevo a la música con un grupo de verdad muy talentoso cuya propuesta parte principalmente de la originalidad. Y es que su música es el resultado de una fusión de bossa nova, samba, jazz y otros ritmos contemporáneos. Y rockeros también, integrado por puros cuates, comandados todos ellos por mi hermanito Matías Carvajal. Inician su actuación esta noche con sus historias y quiéreme hasta donde quieras. Tagle 40. Quise prometerte ilusiones desmedidas Pude no cumplirte, pude ni tocarte Quise olvidarte en ocasiones repetidas Pero pudo más la historia que la memoria Y aquí nos tienes extraviados en la melancolía de un recuerdo Que no recuerdo Pensando sin fuego Horas, meses, años, por tan solo Y ganas, ganas de amar Contame tus historias como nunca las podré olvidar Déjame llenar la memoria de mentiras e ilusiones Y pasiones y pasiones y mentadas Para poderte escuchar Sin dejar de respirar Para poder andar, reír, llorar, pensar, hablar, cantar En אם, pasiones y mentiras y mentiras Que no recuerdo en el recuerdo Y te tienes extraviad Que no recuerdo en la malamica de mentiras Pude no cumplirte, pude ni tocarte, quise olvidarte en vocaciones repetidas Pero pudo más la historia que la memoria, y aquí nos tienes Extraviados en la melancolía de un recuerdo, que no recuerdo Pensando si fueron horas, meses, años, o tan solo ganas, ganas de mamar Cuéntame tus historias, como nunca las podré olvidar Déjame llenar la memoria de mentiras e ilusiones y pasiones inventadas Cuéntame tus historias, como nunca las podré olvidar Déjame llenar la memoria de mentiras e ilusiones y pasiones inventadas Para poderte escuchar, sin dejar de respirar Para poder hablar, reír, llorar, pensar, hablar, cantar Cuéntame tus historias, sin dejar de respirar Gritar Gracias.